¿Cómo ha podido morir 25 veces en 16 rondas? ¿Cómo ha podido morir 25 veces en 16 rondas? ¿Algún perturbado mental que me pueda explicar esta cosa ilógica que jamás en mi vida he visto? ¿Cómo ha muerto 25 veces? Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. ¡BARBOYS! Bienvenidos a nuevo vídeo, guachos. Será la nueva intro para hoy, ya veremos si mañana mantiene. Bueno, el día de hoy volvemos con caja por kill de hacker. El último vídeo de Overwatch, expectamos dos casos de los cuales limpiamos bastante la comunidad de Counter Strike. Yo por cada vídeo de Overwatch siempre digo, por cada me gusta que dejéis, hay un hacker menos. Bien, ¿en qué consiste la serie? Y expectamos esta bonita partida de miras donde supuestamente ha habido un hacker, el cual ha sido reportado varias veces. Por cada kill que consiga el hacker, abriremos una caja. Y además, si habéis visto bien en el inventario, que bueno, el bueno del editor lo pondrá por aquí. Mirad qué cosa. Todo cajas gamma. Y diréis, ¿gama por qué? Porque es en el único sitio... ¿Solo lleva cuatro bajas? No me lo puedo creer. Si acaba, de menos de 20 se multiplicaban por tres. Bueno, vamos a ver qué sorpresa nos llevamos. ¿Y por qué ha sido este tío reportado? ¿Qué hace con la mina? Hace unas cosas muy raras, ¿hola? Que bueno, que además de... ¿Por qué la caja gamma? Vamos a ir cerrando temas de conversación muy importantes. Pues porque es en el único sitio donde te puede tocar un cuchillo gamma doppler, que es el doppler, pero verde, que es de locos. Despedirme, ¿puedes poner por aquí? Casi vomito. ¿Qué ha sido esa mocha? Si no estaba ni apuntando. Va cargado, ¿eh? Bueno, de repente el sospechoso se acaba de hacer... O sea, iba a 8-4-25. ¿What? ¿Cómo ha podido morir 25 veces en 16 rondas? ¿Cómo ha podido morir 25 veces en 16 rondas? ¿Algún perturbado mental que me pueda explicar esta cosa ilógica que jamás en mi vida he visto? ¿Cómo ha muerto 25 veces? Yo no entiendo. Si llevas una puta negev, reviéntalos, hermano. Te venían todos. A ver, que aparte de abrir las cajas, tenemos luego que reportar a este tío por lo que lleve. Desde luego lleva a Enhack. Las mochas que ha hecho han sido raras. ¿What, Hack? Me falta una pequeña prueba y muestra, pero sí, lo lleva, lo lleva. Lo que pasa que, macho, llevar hacks y ponerte una negev... No creo que entienda mucho el juego, ¿eh? Creo que no entiende mucho el juego y me está doliendo el cuello. ¡Guau! Me da un infarto. Me da un infarto. ¿Por qué hay gente tan ilécil en este mundo? ¿Por qué llevas hacks y estás utilizando una negev, tío? Ponte un maldito scout, una SCAR20 que revienta SG3, SG1. ¿Cómo se llame, tío? La autonub de toda vida. Ahí va con la negev. Lo bueno que tiene este tío es que lleva la bomba. O sea, puede elegir actualmente dónde ir. Está yendo, shifteando para A. Misteriosamente sprinta cuando no los ve. Aquí ya shiftea. Yo creo que los ve a través, tío. Mira para arriba. En plan, no va a ser que haya un palomo y se me cague cuando pase. No dispares poco a poco, bro. De verdad. No es la mejor. Flauta se pira. Se pira para allá. O sea, planta la bomba del tirón sin revisar. Lleva wallhack. Lleva wallhack. Nadie en su sano juicio hace esto. Nadie, absolutamente nadie en su sano juicio. Vamos a ver cómo defiende la bomba. Va a ser curioso. Se la han plantado. Le viene uno allá al fondo. Bueno, volado. Volado. Mirad la mira dónde apunta, ¿eh? Atentos. Bien, buena mocha. La verdad es que te la estás marcando como la Coca-Cola desde que te estamos expectando, ¿eh? Con motivo y razón no te habían reportado antes porque llevabas 4 kills. 4 míseras kills en 16 rondes. Pero, ¿vale? Wow. Trae fusa. Es malísimo. ¿Pero qué haces? ¡Claro que te pegan! ¡Es normal que te peguen! ¡Eres un perturbado! Bueno, va cargado. Va cargado. Wallhack, einhack, lleva de todo, ¿eh? Lleva de todo. Lleva el pack completo. Venga, flauta. A tu casita. Vale, él sigue como disparando en plan por si no está. Pero ya veréis como el piqueo es directo donde está. Arriba. ¿Por qué arriba? Le vas a meter a tu compañero en la cabeza. Ahora miramos abajo porque ya sabemos por dónde nos viene. Le está metiendo a través de los humos, ¿eh? Me encanta. Me encanta este tío. Dime que sí. Qué cantoso, ¿eh? Esa sí que ha sido cantosa. ¡Hala! Y te la pegan. Oye, cambia de arma, tío. Píate en una M4. Confía en mí. ¡Confía en mí! Hostia, una SG. Cuidado. Se prendió la hueá. 11 bajas. Si no llega a 20, tenemos que abrir tres veces las kills que haya hecho. O sea, lo peor es 19. 19 por 3. 3 por 9. 57. 57 cajas tendríamos que abrir. No te hagas 19 o te revento. De momento, ahora mismo son 33. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Hostia, qué tap. Hostia, qué tap. Cuidado que nos la lía, ¿eh? Ojo el tap. Mirad qué fresco. ¡Ay! Lo falla, ¿eh? Hace unos pre-fyer muy raros. Se quema. Es una abuela, co. Es el padre de los abuelos. Bueno, ya hemos visto antes lo que ha hecho con la teco. O sea, se la ha marcado como la Coca-Cola. Buah. Qué directo a la cabeza, chaval. Qué susto. Qué susto será. Ojo, flauta. Le mete. ¿Y por qué sigue disparando en plan para disimular? Oye, cuando lo mates, deja de disparar 20 balas en plan por disimulo. Que yo lo llevo muy mal eso. Lleva dos. Shift-A, shift-A, bro. Shift-A. Madre mía, tío. Es que es una abuela, co. Si los está viendo otra vez. Sigue sumando kills y no se acaba la partida. Llegamos a 19. Acordaros. La peor combinación. Flauta mata kiwi. Esto los pone en un 5. Ya lo ha visto. Ya te ha visto. O sea, un tío con estos movimientos que de eso está. A mí me preocupa. Llevan dos. ¿Habéis visto cómo sigue disparando? En plan... Le he dado de coña. Aquí al hiciera tienes uno. Te la pega. Joder, chaval. La bomba caída en conector. Le va a pillar la espalda. Ya lo está viendo. Es que es muy malo. Es que es malísimo. Llevas 17, bro. Pasa las 20, por favor. Las va a pasar. Las va a pasar, chavales. Las va a pasar. Bueno. Lo de disparar en movimiento también está de puta madre. El sospechoso se lo vuela a través en la cabeza. Hace el típico disparito al lado. Sigue disparando. Beta se vuela a ancla. Sin flash. Esa ha sido buena. B0 se vuela el primero. Tiene el pick. Tiene el pick. Ya piqueará. En el momento que pique lo tiene. No sé por qué le piquea. Oye, pero ¿por qué pique así? Porque no se asegura si están guau. ¿Cuántas? ¿Eran 17? 54 cajas. Bueno, me acaba de dar como una especie de mareo de repente. Porque abrir 54 cajas no estaban en mis planes, eh. Ni mucho menos. Lo tenemos. A ver. Por calidad. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 cajas de gama normal. Cosa que me encanta. Esta fue la primera caja donde metieron los gama dobbler. Estos de aquí. Esos son los que venimos buscando. Chavales. Si vemos un cuchillo, voy a dejar de abrir cajas un tiempo. ¿Por qué? No puedo acumular tanta suerte. Es literalmente imposible. Os lo prometo. Literalmente imposible. Llevamos en este mes dos guantes y cuatro cuchillos. Dos guantes y cuatro cuchillos. No puede volver a pasar. Es literalmente inviable. No puedo tener tanta suerte. No puedo tener. Además, yo creo que referente a lo que me ha caído, es el mejor mes de todos. O sea, me cayó un M9 Bayonetta Lore de una pasta. Me cayó un Flipknife Lore de 500 pavos también. Me cayeron otros guantes de 500 pavos. Y luego, cosas regulares, un estileto, un Goodknife Lore y el otro cuchillo. Ojo. Se pasó. CZ reventada. Esto es un 0,80 y algo. 0,90. Hostia, pues hasta bonita en negra, eh. Es que esta yo creo que es como plateada, ¿no? Y tanto. Y tanto que es plateada. Pues la hemos conseguido negra, chavales, la vendo. 100 pavos. De verdad que me conformo con una roja. No me esperaría para nada un cuchillo. Lo he dicho ya un par de veces. Voy a volverlo a decir. Para nada me esperaría un cuchillo. De hecho, insisto. Si me cae, no voy a abrir cajas en un tiempo. Reventada también. 0,6. Ha pasado una rosita, tío. Ya molaría, ya molaría. Uf. Pues te puedes creer que tengo una sensación horrible. Y cuando tengo esta sensación, son como una especie de nervios internos que me está diciendo. Prepárate. Prepárate para el susto. Hostia, la fama. Es que bonitas, tío. Tío, recién fabricado con esta track. Esta no saca de pobres, eh. Como que me la juego y me llevaría a mi novia y a mi niño a comer al Burger King, tío. Otra reventada. 0,97. ¿Por qué me está dando cosas tan reventadas? Nunca en mi vida me ha dado tres prácticamente seguidos. 0,90 y algo. Bueno, me vas a soltar un gama o no. Me vas a soltar cuatro cz seguidas. Vamos a abrir una de gama. Así de mitad. La 2, 3. Mantenemos la combinación. No toco la caja. Tocar la caja da mala suerte. Os lo recuerdo siempre. Uy, reventada. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa que esto os preocupa muchísimo. Ahí a la derecha se verá si es algo amarillo o algo... Nada. No ha pasado nada amarillo. Bueno, una petrolífero de esta espocha. Amarillaco. Con esta track. La caballa recién fabricado. No queremos ver ni lo que hay. Opening, opening, opening. Suéltame algo. Gracias. Cz75ñordos. Abrimos esta. ¿Por qué no? Bueno, el hacker. Vaya mierda de persona, eh. Lo bueno es que pierde la cuenta. En eso sí que nos podemos quedar tranquilos. Pasa la clock. Cuando pasa una roja, ojo al amarillo. Ya últimamente me lo ha hecho bastante. El que pasa una roja al principio y luego sueltarme el amarillaco de la hostia. Claro, te pilla hablando de... Hostia, pasa una roja. ¿Cuál era? No me ha dado tiempo a verla. Y ahí, de repente, te suelta el ictus. Bueno, buenísimo. Hostia, era el que buscaba, eh. La turbina. Qué guapo, tío. Es completamente normal y comprensible que hoy sea estampada. Debería serlo. O sea, ni una rosa, ni una roja con Star Trek. 0.39. Vale, también os digo que cuidado, opening, eh. Suéltame algo. La bestia. En plan, toma, pa' tu pecho. Una rojita. Una rojita, aunque no lleve Star Trek. Nada. Súper conformista. Estoy abriendo 54 cajas de 54. Pide una roja, ya no amarilla. Una rojita y pa'. En mal estado, si quieres. Bueno, bien. Una rosita, 0.40. Bastante desgastado. No es de las mejores. Pero, oye, no nos vamos a ir ya pensando que es el peor opening. Por lo menos hemos sacado una rosa. Insisto, una rojita y pa'. Bueno, que si no quieres, yo no te voy a decir nada. Que tampoco la profecía se cumple, eh, chavales. La profecía se cumple. Era obvio y era necesario ya una estampa de estas para bajar un poco los gallumbos. Lo que pasa cuando abro cajas y me empiezan a caer amarillos y amarillos y amarillos. Que llegó un bucle de decir, coño, voy a abrir porque me va a caer otro amarillo. Pero llega el día en el que ya abre la mente y dices, tío, hoy toca, ya no. Porque es que como me caiga otra vez algo amarillo, no ha habido opening en los últimos 5 días que no me haya caído algo amarillo. Ya dices, coño, no, no puede ser. No puede ser el más suerte del mundo, ¿no? ¡Ojo! Susto. No pinta feo, eh. Bueno, está un poco reventada, sí. 0,29. Vale, segunda rosa. Bien, me gusta, Gaben. Vamos despertando como el ave fénix. El ave fénix. Ave, para quien no lo sepa, que palma y cuando palma de sus cenizas nace. Venimos ahora mismo, pues estamos muertos, ¿no? O sea, nos ha dejado caótico. Nos ha soltado un par de rosas para intentar avivar un poco la llama. Pero necesitamos revivir. Para ello, algo rojo, algo amarillo y para arriba no venimos. Una de estas también me vengo arriba. Bueno, seguimos abriendo. Quedan siete cajas. Digo que en esta caja prefiero que no me dé algo rojo, porque como tenemos la Glow 18 y la industria mecánica, es un poco horrible. El meneo. Si me cae algo, no paro de menearlo hasta el final, te lo juro. Aunque sea amarillo. Siempre paro. ¿Os habéis dado cuenta que cuando la estoy meneando, si me cae algo amarillo, siempre paro? Bueno, una Pepe Bison. Cuidado, eh. Cuidado que esto me recuerda a SkinClack cuando no te da nada durante un montón de rato. De repente la opción. Se ha quedado en casi insulto, ¿eh, Gaben? Casi insulto. Había algo rojo al principio. Han pasado dos rosas. Cuidado. ¡Bah! Vamos con la penúltima caja. Tenemos una década. Hombre, una revolución de neón sería recuperar prácticamente todo el opening. Así que algo rojito. Bueno, la comadreja para contra Tete. Reventa. Y vamos con la última, chavales. Nos vamos a dar la vuelta. No lo vamos a poder disfrutar. Quiero ver si cae algo. No ha pasado nada, Molón. Nos damos la vuelta y escuchamos. Nada. Algo pocho. Pocho, pochísimo. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo. Recordaros que por cada me gusta habrá un hacker menos. Así que reventad la muerte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Tenéis a SkinClack en la descripción. No habréis cajas de conter. A veces hay suelta, a veces no. Habitualmente es un suelo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!